Música 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 Buenos días Buenos días La visita de tu bebé Ah, bueno Señora Paz, gracias Música 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 Están sanitos Sí, gracias a Dios, están sanitos Eso es lo que se quiere Lo importante es que los niños estén sanos Cuidarles en la casa Este Hoy también he traído un tema La higiene de la familia Y la aseo de la casa Eso va a ser el tema de hoy día Música Música Estamos viendo aquí Cómo se está llevando a cabo una visita domiciliaria Cuéntanos Cómo está el desarrollo de De los niños, de estos pequeños Mediante el control, la higiene Cómo los estás viendo ahora Yo estoy viendo bien Estos niños que tengo Que están en mi cargo Están bien Me alegra a mí también como agente comunitario Y con la mamá que también estamos ambos Tenemos ese compromiso de cuidar a los niños ¿Ve? Como agente y ella como mamá Ella va yendo Esto es lo que tenemos nosotros con la mamá ¿En cada visita es la misma dinámica O tiene temas diferentes? Por ejemplo, hemos visto que ha hablado de la higiene De la limpieza en casa ¿Cada día? ¿Cada qué tiempo viene a visitar esta casa? Cada mensual venimos a hacer una visita Viendo, pues si este tema Hoy debemos tomar el higiene De la aseo de la casa O puede ser otro mes También otro tema Debemos hacer también Del cuidado del niño Hacemos también del cuidado del niño También hacemos para preguntar a la mamá ¿En qué tiempo que le cuidas al niño? Y usted como madre ¿Cómo ve esto del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal? ¿Cómo ha ayudado en la salud de sus hijos? En la higiene En el bienestar de ellos Que tiene usted tres pequeños ¿Cómo lo ha visto? Bueno, yo lo vi muy bien Nos ayuda bastante como madre Hay muchos como a veces Desconocemos algunas cositas Que nos va a decir A veces a pesar que tenemos nuestros niños Y ahí voy a aprender muchas cosas La higiene Y la responsabilidad como madre Y al niño también le ayuda a estimular La estimulación nos ayuda mucho Que el niño va aprendiendo Desenvolviéndose poco a poco Y usted sabe que mediante estos cuidados Su niño está sanito No tiene anemia Ni desnutrición ¿Qué siente usted como madre De tener sano a su niño? Me siento contento como mamá Porque gracias a ellos también nos ayudan Todas las sesiones demostrativas Que nos ayudan De qué manera debemos dar Alimentación a nuestros hijos De acuerdo a la edad Perfecto Continúen ustedes con su visita Y de verdad Es un trabajo muy, muy interesante Y muy valioso Y sin duda Al igual que en esta casa Hay otras casas Que usted tiene que visitar Y por ejemplo Para terminar ¿Cuál es el balance Esa es la cantidad de niños que visitan? Yo tengo 12 niños en mi cargo Visito mensual Y cada día, según lo que toca Me voy a visitar cada 3 horas, 2 horas Le hacemos algunas dinámicas Unas canciones con la mamá Y la mamá Algunas también me preguntan Depende del niño Cuando toma su chispita Es que a veces le hace mal Entonces yo tengo que hacerle a la mamá Pues ayudarle ¿Por qué le hace? Así va a empezar a tomar Y luego le va a calmar Va yendo calmando Y así es que se acostumbre Su intestino de los niños Y así voy Estoy yendo así Trabajando con las mamás La verdad Yo me siento bien Ahora con las mamás Me reciben contenta Y alegre Yo también me siento Más ganas de trabajar O sea, te da más ánimo Me siento fortalecida Las mamás Y como también las mamás de mí Por lo poco Lo que sé También les enseño Yo también aprendo de ellos Y ellos también de mí Me siento muy contenta En verdad